Un perro es una bolita, y otra bolita, y otra bolita. ¿Acaso no lo ves? Si colocas esta línea vertical y este óvalo, ya tendrás la cabeza. Y para que dejes de mirar raro la pantalla, uniremos todas las bolitas así. Y ya tenemos cabeza y cuerpo, pero faltan las patas. Aquí va una pata, otra pata, y para no confundirte tanto, borraré las líneas de boceto que ya no necesito. Las paticas traseras irán así, y así. Dibujaremos el rabito, y toda la estructura de arriba será una guía para hacer la cara, ubicar la nariz, hacer un hocico bien coqueto, los ojos y las orejitas. Yo lo pasaré a limpio con la línea final y así ha quedado mi perrito. Y lo aprendiste con Chris, y esto es Conspiration.